Música Hola amigos, bienvenidos a Cocina Practica con Claudia Esta vez voy a preparar un rico enrollado de carne con jamón, queso y espinaca Los ingredientes que voy a necesitar son Acá tengo medio kilo de tiras de tocino Que equivalen a unas 20 láminas aproximadamente Acá tengo un cuarto de jamón inglés Yo estoy usando jamón inglés, ustedes pueden usar el mismo o el que ustedes deseen Acá tengo láminas de queso edad, también pueden usar el mismo o el que ustedes prefieran Acá tengo 16 gramos de mostaza Acá tengo 2 huevos Acá tengo un tercio de taza de pan molido que equivalen a 50 gramos Acá tengo un kilo de carne molida que ya la tengo bien lavada y escurrida Acá tengo 100 gramos de hojas de espinaca Tengo sal, pimienta y papel aluminio Bien, lo primero que voy a hacer acá a la carne le voy a agregar el pan molido La pastaza y la pimienta Es un cuarto de cucharita aproximadamente de pimienta La sal Los 2 huevos Y ahora lo voy a mover Lo voy a mezclar completamente Para que se integren todos los ingredientes Una vez que lo tengo bien mezclado voy a probar la sal Le falta un poco Ahora lo voy a mezclar bien Esto no tiene que estar muy salado Tiene que tener el sabor de la sal un poco bajo Porque con el queso y el tocino Va a quedar en su punto En este momento Voy a ir a precalentar mi horno Por 180 grados centígrados Por unos 20 minutos Bien, acá es un papel aluminio Lo he estirado bien Lo voy a hacer, lo voy a cortar a esta altura Y acá voy a extender toda mi carne molida Con mis manos bien limpias Lo voy a ir acomodando Traten de que esto quede parejo Que no quede ningún huequito Que todo se quede cerrado Cuando lo tengo listo Voy a agregar las tiras de jamón Ahora lo voy a poner encima Las tiras de queso Ya están las hojas de espina Yo creo que ahí está bien Ahora con bastante cuidado Voy a empezar a enrollar Una vez que lo tengo bien listo Lo voy a reservar a un costado Y acá voy a tirar otra vez El papel aluminio Y acá voy a cortar Y acá voy a empezar a poner las tiras de tosino Unas encima de otra Una vez que lo tengo bien Puesto los cocinos Voy a empezar a poner la carne El rollo encima de la cocina Con bastante cuidado Porque esta es la parte más difícil para mí Acá como ajustando Formando bien Asegurando bien el rollo Hay que ir Mirando Mirando y a la vez soltando Para que no se nos quede papel aluminio dentro Y después para sacar No va a ser bien difícil Bien, una vez que ya lo tengo listo Voy a traer una fuente Para meterlo al horno Una vez que tenga que haya mi fuente Lo voy a pasar con bastante cuidado Y lo voy a llevar a mi horno Lo voy a dejar a 180 grados centígrados Por unos 25 minutos Han pasado ya los 25 minutos Lo que voy a hacer Con bastante cuidado Aunque esto creo que no necesita cortar Solo lo voy a abrir Con bastante cuidado Y lo voy a meter nuevamente Y lo voy a dejar que cocine Por unos 10 10 minutos más Ya pasaron los 10 minutos Le he puesto unos 5 minutos Al grill Voy a apagar mi grill El gris en la parte de arriba Para que le de un poquito De color Esto ya me quedó listo Lo que voy a hacer Ya tengo mi horno Totalmente apagado Lo voy a dejar que repose Dentro de mi horno Por unos 10 minutos Una vez que reposó Los 10 minutos en el horno Lo he puesto en esta bandeja Le he cortado Una tajerita Para luego ponerlo acá Para acompañarlo con Esta ensalada De verdura Que tiene zanahoria Vainita Y choclo Como ven Se nota el queso La espinaca Es una receta muy fácil Muy rápida El único inconveniente Es el enrollar ¿No? Espero que les guste Vale la pena prepararlo Porque es muy rico Espero que les guste Que lo preparen Que me comenten Y si les gustó Esta rica receta Este rollo de carne Con jamón, queso Y espinaca No dejen de suscribirse A mi canal Y de regalarme Un dedito arriba Y conmigo será Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!